El problema es que usted sin los otros no existe. Tu foto es mentira. Yo no soy yo. I'm not me. La foto es una menzoña. Tu foto miente. El problema es que usted sin los otros no existe. Hola, ¿cerveza bien? ¿Sura tu carrera? ¿Anata no shashiva uso de? ¿Tres? ¿Tres sin tu hijo? Tu foto es mentira. Usted sin los otros no existe. You fertilize. Votre foto es un mensong. No gracias. Fotografia es un maldito. Vacaciones de los otros no existe. El problema es que usted sin los otros no existe. Yo no soy yo. I'm not me. Mentira. Tu foto miente. Tu foto miente.